Primero te llevo al lugar. ¿Qué te parece esto, querido? A ver. Mirá el lugar. Primero veámoslo. Primero veámoslo. En principio hay un mar, ¿no es cierto? Sí. Visible mar, bello, ya que estabas con Lula en Brasil, el lugar es realmente bello. Brasileño vendiendo helados, brasileño tomando sol. Sí. Hay un burro. Un burro, sí. Un lindo burro con un brasileño que te vende la foto. Si ves la selfie, no será. Allá al fondo una ciudad pequeña, esto es la zona de Natal, en Brasil, gente tomando sol, como corresponde, y aparecen al fondo semiocultas unas dunas bastante grandes, ¿no? Sí. En este momento la duna esta no se ve mucho. Detrás de estos montecitos la cosa cambia muchísimo. ¿Por qué? Está esto. A ver, es algo interesante. Ves, esto es la duna. Del otro lado, sí. Claro, la playa está de aquel lado, a la izquierda. Y este brasileño, que parece ser de Boca, como lo indica la fotografía, un poco más abajo se ve la lancha como la ha pintado y parece boquense. ¿Para qué te voy a manganear? Pero el muchacho instaló una bomba flotante en una pequeña lanchita. Ampliemos la imagen hacia abajo y a la derecha, que entre el ángulo inferior derecho. Porque ahí en una pequeña canoa de madera, pintada con los colores ceneises, hay una bomba de agua flotante. ¿Qué hace esa bomba de agua? Envía el agua arriba en la duna, generando que en ese plástico puesto sobre la arena, mirá que simple lo han hecho, corre el agua. ¿Y qué ocurre con el agua que corre por allí, mi querido amigo? Dirá usted, la gente de esa roja lo ha dado a llamar el kamikaze. El kamikaze es un juego brasileño que aparentemente comenzó este verano y que es más o menos esto. Un paisano se sube allá arriba y le dicen, ¡Aló, va y vos se, va y mora! Y le dan una pequeña tabla. ¿Ves el chorrito de agua que corre ahí? Sí. ¿En el costadito? Para que se pueda deslizar. Exactamente. No importa el tamaño de cada uno, ni lo gordo, flaco que esté, dijo el guía, sino que se arroja por ese plástico donde está corriendo el agua. Verá usted que no hay tanta agua, no es un río justamente, es una bombita. Sí, sí, sí. Pero uno puede apoyar la panza, como corresponde en un pequeño barrenador, y arrojarse. Es como un tobogán, me diría. Clarinete. Lo llaman kamikaze por la velocidad que se adquiere. Ahora, observen, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, guarda. Mirá, mirá, mirá. ¡Eh! Si por las dudas es muy pesado, lo frenan con las gomas, y cae en esta pileta ubicada en la casa. Ah, es una pileta, pensé que era... Claro. Es lindo, ¿no? Es lindo. Claro, hay que, o sea... Habría que experimentarlo, digamos. Fijate qué lugar, Mauro, para Luna de Miel. No sé si entendiste el mensaje. ¿Usted se va de Luna de Miel, digamos? No, yo ya la he cumplido, pero digo usted que está en proceso. No, no, no. Fíjese, vaya pensando, conversa con la peor es nada. Mire que lo hablo de la mía. Y va por arriba del agua, mirá. ¡Eh! Y encima saluda el agrandado este. Lindo, ¿no? Bueno, esto es Brasil. El bello Brasil que está acá al lado nuestro, donde hay todos los ríos del mundo, pero además tiene cosas como el kamikaze. ¿Le gustó? Está bueno. Bueno, ya sabe. Lleve la patrona ahí y comienza una nueva vida, como corresponde. Papeles de por medio. Más 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 Más